Hola, buenos días. Vamos a comenzar. Iniciaremos nuestro acto del Día del Libro 2022 dedicado a la poeta Estela Díaz-Barín con el saludo de nuestra directora, la directora de la Unidad de Vocación Artística, profesora Gloria Covarrubias. Muchas gracias, Marcela. Muy buenos días. En nombre de la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante del Departamento de Gestión del Deporte y Cultura y en especial de la Unidad de Vocación Artística les damos la más cordial bienvenida a esta actividad. Agradecemos la presencia a cada uno y cada una de ustedes en este día, a los profesores y las profesoras de la Unidad de Vocación Artística que gracias a ellos y a su coordinación se está realizando esta actividad y en especial a nuestra destacada invitada poeta académica de la Universidad de Playa Ancha, la señora Rosa Alcayac. Para quien pido, por favor, un aplauso. Bueno, contarles que la Unidad de Vocación Artística durante el 2020 y 2021 enfrentó un gran desafío, así como ustedes, la virtualidad. Virtualizar no solamente la docencia de nuestros cursos culturales de formación integral y el ecos vocacionales, sino que también buscar nuevas líneas de acción para poder acompañarlos a ustedes y a sus familias. Y es así como nace el arte libre, el cruce de experiencias, veladas musicales, encuentros, conversatorios y celebración de días artísticos. Días artísticos, ¿verdad?, que tiene nuestra unidad. Teatro, día de danza, día de la música, día de la fotografía, día del libro. Su primera versión fue el 2021. Hoy, con su segunda versión, en torno, ¿verdad?, a la poeta Estela Díaz Barín. Para nosotros esta actividad es muy importante porque marca un antes y un después. De la virtualidad, estamos pasando a las actividades presenciales y estamos abriendo por primera vez, o nuevamente, mejor dicho, las puertas de nuestra querida Sala de las Artes Víctor Jara. Esta sala, que es el escenario de todo el quehacer de la Unidad de Educación Artística, de las actividades de los elencos vocacionales, de los trabajos de finalización de los cursos de información integral. Entonces, nuevamente, les doy la bienvenida y espero que disfruten esta actividad. Muchas gracias. Estela Díaz Barín, conocida como La Colorina, fue una de las grandes poetas chilenas del siglo XX, aunque no debidamente reconocida como tal. Vivió entre 1926 y 2006. Su obra aborda con voz singular conflictos ligados a la trascendencia del ser y a la búsqueda de lo absoluto. Irreverente y contestataria. Forjó en torno a ella el mito de mujer excéntrica, incluso beligerante. En sus últimos años, su magnetismo la rodeó de jóvenes que la declararon precursora del pago. En este Día del Libro 2022 resaltamos su poesía y la impronta de esta mujer y esta creadora que removió los círculos intelectuales al aire de una cabellera roja y aleonada con actos y palabras disidentes. A continuación, el profesor Mario Gatica, director del Grupo de Teatro Usage, hará una semblanza de su obra y nos leerá el poema La Palabra. Adelante, por favor, profesor. Para mí ha sido a sorpresa, pensé que realmente no íbamos a contar con público, se lo digo francamente, porque la poesía es mal querida y una de las cosas que planteaba siempre los poetas y esa generación de su cuenta, que lentamente nuestro país iba cayendo en la falta de interés en la lectura. Verlo a ustedes inmediatamente nos levanta el ánimo y creo que Estela estaría feliz y muy contenta de saber que en la sala tiene hombres y mujeres jóvenes, porque fue una mujer que tuvo la valentía, la fuerza y la fortaleza de escribir desde el infierno. Digo esto porque su pasar por su vida no fue llena de milagros, fue llena de obstáculos, fuertes y momentos felices y el momento feliz de ella era el escribir. Tomé el texto, su poema, la palabra porque considero que es el poema donde más refleja su sentir, su pensamiento, sus angustias, sus anhelos y esa gran felicidad de saberse todas las mañanas dispuesta a escribir. La palabra Una sola será mi lucha y mi triunfo. Encontrar la palabra escondida aquella vez de nuestro pacto secreto, a pocos días de terminar la infancia, debes recordar dónde la guardaste, debiste pronunciarla siquiera una vez ya la había encontrado. Pero tienes razón, ese era el pacto. Y aquí en honor a la verdad quiero que Estela nos entregue su fuerza, su pasión, su voz. Por favor, abrí. Mira cómo está mi casa, desarmada, hoja por hoja mi casa, de pies a cabeza, de pieza a cabeza, y mi huerto durado permanente, y mis libros, como mi huerto, hojaos hasta el desglache sin dar con la palabra. se termina la búsqueda se termina la búsqueda y el tiempo, vencida y condenada, por no hallar la palabra que escondiste. quise reflejar el texto de esta gran mujer en su voz, porque leyendo su poesía, nosotros, los que la leemos, reconocemos que la fuerza solamente la tiene quien la escribe. entonces, para que no quedara en el aire este sentir y este homenaje a Estela, conversé con la profesora Marcela y le propuse que era necesario escuchar a esta mujer de la cual hoy hablaremos. Solamente me retiro que por favor esta conversación que hoy tendrán no tiene el vacío, ustedes son jóvenes y creo que esta mujer Estela va a orientar el pensamiento libertario que todo hombre y mujer joven tiene que tener. Gracias, eso es mi aporte. Muchas gracias profesor Gatica. Estela Díaz-Banín fue una luchadora política y social. Trabajó intensamente por los cambios sociales que impulsó el gobierno del presidente Salvador Allende. Se opuso con fuerza al golpe de estado de septiembre de 1973 y fue inagotable en su lucha en contra de la dictadura. Su departamento de Villa Olímpica fue allanado 18 veces y la Dina intentó matarla varias otras. Resistió desde la sociedad chilena de escritores y sobrevivió escribiendo crónicas y cuentos bajo seudónimos. El siguiente recuerdo en este ámbito nos lo entrega el profesor Ernesto Parra director de la Camerata Estudiantil a través de su testimonio nos dirá nos mostrará cómo Estela demuestra su compromiso con los derechos humanos. y un poeta memoria viviente redacta. Éramos poquitos ese caluroso día del 29 de octubre de 2002. Las micros pasaban por Avenida Grecia con toda la influencia de la ciudad. Subimos a descubrir la placa e inauguramos un memorial para nosotros mismos. desde hacía mucho tiempo los exprisioneros habíamos acordado hacer algo así. En el pilar derecho al ingreso del Estadio Nacional se procede a descubrir una placa en recuerdo de quienes sufrieron tras sus muros y por los que aquí esperaron a oscuras de la luz de la justicia y de la libertad. Al centro de la placa unos versos de Estela Díaz Barín que ella misma leyó durante este homenaje. Los obligo a mis muertos en su día los descubro los trasplanto los desnudo los llevo a la superficie a flor de tierra donde está esperando el nido de la acústica. A continuación la profesora Marta Cajardo directora del conjunto coral estudiantil de Los SACH leerá el poema La Arenera. La Arenera Crónica 2 de febrero 5 centímetros de columna a nadie le dice nada que una anónima arenera mal gusto del periodista por tal condimento a la hora del almuerzo mal gusto de la muerte sonrisa esdemoniada de la vida una mujer arenera 10 uñas y el silencio para escarbar milenios sedimento del tiempo pagado y miserable 4 pesos el metro cúbico ripio arena y sangre para la construcción del caracol 4 pesos el metro lineal de alimento sudoroso monedas apagadas de sonido cara de la miseria sello de la vergüenza la firma constructora 4 millones mil y más mil dólares se necesitan ya vamos llegando un poco más de fuerza y estaremos ¿cómo no aprovechar la mano de obra si por primera vez no nos cuesta nada? el rodado cantar de la piedra volantera bajando las pendientes las promesas no la ayudó Julio a pocos pasos de impotencia no la ayudó la esperanza de 5 bocas esperándola las 5 esperas hambrientas repetición de ojos oscuros abiertos al miedo bofetón impotente al firmamento puño encerrado y maldiciente a la estrella perdida mala suerte la vida flor del tren muy lejos tu sonrisa tu esperanza ese lejos cuando la primavera diseñó tu cintura ese tan lejos para coincidente ese más lejos cuando Julio Sifuertes enterneció la mejora con sus besos ese presente lejos cuando la vida mentirosa por cierto encendió tus pupilas y se afincó en tu piel durante 5 veces para después de un infierno no el justo no tus 10 dedos sin uñas tus silencios en julio los tragará la arena o alimentos flor maría beltrana compañera arenera sin palabras sin títulos sin zapatos con la misma bollera que se muestró el más grande de los perrundas en tus pestañas en tus crenchas florecen las arenas invitamos ahora a ser en literatura Rosa Alcayaga académica de la Universidad de Playa Ancha y estudiosa de la obra de Estela Díaz Marín sobre quien desarrolló su tesis conversaremos con ella acerca de la poesía de Estela bueno en primer lugar saludo a todos las y los jóvenes les jóvenes que están participando acá en esta actividad lo cual como decía el profesor Mario Gatica es renovador es importante y llena de entusiasmo saludó también a la directora de la unidad de vocación artística profesora Gloria Covarrubias bueno ya lo dije al profesor Mario Gatica director del grupo de teatro de la unidad de vocación artística a también también ahí al señor Ernesto Parra también director de la camarita estudiantil de la unidad de vocación artística y a la profesora Marta Gajardo quien es director del conjunto coral estudiantil de la unidad de vocación artística y saludo muy especialmente a Marcela Torrejón quien me contactó somos periodistas más o menos del mismo tiempo ¿no? como ella decía yo escribo poesía y un poco en relación a lo que señalaba Mario Gatica nosotros estamos en un movimiento que significa acercar la poesía a la gente sobre todo porque la poesía venía creciendo en espacios de la elite en realidad intelectual y era una poesía críptica una poesía muy cerrada una poesía que usaba muchos recursos retóricos muchas figuras retóricas que era un lenguaje que utilizaban los poetas justamente para hablar en su propio idioma esto tenemos que ubicarlo dentro de la modernidad la poesía moderna que se inicia con el periodo romántico en el siglo final del siglo XVII principios del siglo XVIII es la revolución del espíritu más importante en la era de la humanidad era con los románticos empieza a surgir la subjetividad es decir el yo que no paró hasta por supuesto el día de hoy ¿no? sin embargo esa poesía la poesía que se abre con el romanticismo y que posteriormente sigue en Francia en términos generales con el simbolismo ahí tienen a Baudelaire con Flores del Mal tienen a varios poetas simbolistas después vienen las vanguardias ahí tienen el surrealismo el dadaísmo el futurismo a todo esto se le llama poesía moderna que forma parte de este gran movimiento que es una poesía que pelea junto a la burguesía que inicia su estreno en sociedad con la revolución francesa para combatir a la teocracia los poetas acompañaron a la burguesía en esta pelea pero cuando se dieron cuenta que esta burguesía a través de sus filósofos elevaba la razón como forma absoluta en realidad de comprender a los seres humanos castrándonos de la imaginación castrándonos de las emociones entonces los poetas dejaron a la burguesía e iniciaron este movimiento que está contra la razón que si lo explicamos en términos de averma sería contra la razón instrumental y tenemos un gran pintor romántico Francisco de Goya que yo amo que él tiene una selección de cuadros grabados particularmente que llama el sueño de la razón engendra monstruos y yo me pregunto que la razón engendra monstruos la razón engendró la bomba atómica la razón ha engendrado las multinacionales que dirigen nuestros pueblos la razón ha engendrado el colonialismo y nosotros somos un país colonial todavía porque nos quedó el blanqueamiento cultural se fueron los colonizadores pero nos quedó particularmente en Chile que me llama mucho la atención aquello de sentirnos vivir que nacimos en un barrio como Chile nació en un barrio pobre que es América Latina esa fue la característica de la política internacional de la concertación y por supuesto que venía desde la dictadura por lo tanto nosotros despreciábamos a nuestra América Latina de donde formamos parte y somos países que colonizados que una vez que se van los ejércitos quedamos nosotros con ese prurito de creernos blanco y yo no sé si han visto o han escuchado noticias nosotros los periodistas nosotras las periodistas tenemos ese síndrome por lo menos yo lo tengo siempre estoy escuchando noticias entonces particularmente la radio y en eso escuchamos por ejemplo que un señor chileno trató de mono a los trabajadores venezolanos de una tienda Oco me parece que se llama un nombre medio raro Oco no sé entonces acá en Santiago y le dijo que era un mono que se fuera a su país a comer plátanos eso no es primera vez que pasa en Chile en Antofagasta hubo una marcha que las mujeres marcharon contra las afrodescendientes colombianas particularmente contra las mujeres diciendo que le venían a quitar el marido ¿ya? y entonces se produce algo muy curioso yo siempre estudio las cosas desde la perspectiva feminista y que curioso es que las mujeres acusen a otra mujer cuando la verdad es que deberían reclamarle al marido ¿no? al hombre Rosa ¿te parece que nos centremos un poquito más en Estela? pero quería dar quería dar yo este escenario es decir nosotros no podemos hablar de Estela si no entendemos la época en que ella está ubicada ¿entiendes? y ella es una poeta que permanece dentro de la modernidad eso yo lo quería plantear bueno una de las cosas que recordamos de Estela es que y en los últimos días de su vida estuvo rodeada de jóvenes creadores contestatarios se extendió este mito ¿no es cierto? en torno al personaje entonces hay una generalmente se ha hablado mucho de Estela precisamente por su personalidad más que de su poesía quería preguntarte si tú crees que esas dos cosas se pueden separar o es una sola personalidad impronta y poesía sí mira personalmente cuando yo hice mi magister de literatura yo conocí a Estela murió en 2006 y yo pensé justo a hacer el proyecto de 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 desis el justamente el segundo semestre de 2006 pero me di cuenta que todo el mundo hablaba de ella por justamente las anécdotas eran las anécdotas era una mujer además bajo los cánones entiende caucásicos muy hermosa entonces eso y alta muy imponente tenía una voz también un pozarrón más o menos también lo he escuchado haciendo ¿cierto? sí entonces yo tenía una yo me pregunté a mí misma ¿qué es lo que estudio? ¿estudio esas anécdotas o estudio solamente su poesía? mira yo me dediqué exclusivamente a estudiar la obra pero es imposible que nos separemos del personaje entonces si bien es cierto dedico una cuarta parte al personaje en relación a todo lo que ella escribió ella hizo entrevistas yo me basé en eso en realidad no había mucho conocimiento de Estela Díaz Barín yo me contacté con los jóvenes los jóvenes la seguían los jóvenes la levantaron en realidad era una persona era una poeta que no fue estudiada no fue estudiada puedo decir con orgullo no sé cómo lo podría decir que fui la primera fue la primera persona que estudia la obra completa de Estela de Estela Díaz Barín entonces porque no habían estudios de su de su de su trabajo artístico ¿no? y lo reconocen así lo reconoce José Miguel Vara Álvaro Ruiz en distintas publicaciones que han hecho sobre Estela y es por eso que hemos invitado hoy día aquí a Rosa sí y a Claudia por ejemplo particularmente yo fui a hablar con Claudia Claudia no sé si saben ustedes esta periodista es sobrina de José Donoso José Donoso entre paréntesis habló muy bien de la obra de Estela me acuerdo que yo fui a hablar con Claudia para conocer la parte de la persona ¿entiendes tú? la cosa humana de Estela y me dio con la puerta en las narices ¿entiendes tú? había aquí un rasgo medio clasista medio elitista en esto pero no importa porque finalmente cuando terminó la la tesis se la mandé a Claudia para decirle mira lo hice sin ti y la reconoce en su libro reconoce el trabajo realizado reconoce que es un trabajo que realmente interpretó a Estela porque en este trabajo con la poesía o con los libros en general con la literatura yo seguí una una receta por así decirlo de Gadamer de Hans Gadamer que decía en un libro poema y diálogo que tú tienes que dialogar con la poesía entonces en esa lectura en esa lectura y pregunta lectura y pregunta qué es lo que quiere decir entonces tú vas adentrando en esa persona ¿te fijas? y a través de no haber conversado con nadie acerca de su de su ser como personaje solo es que las las leyendas andaban dando vueltas así que era fácil tomarlas y ellas se enojaban mucho cuando le preguntaban justamente de esa anécdota se molestaban entonces se pudo captar la esencia de Estela a través de la propia poesía entonces creo mira después leyendo a otros autores la verdad es que no puede separar al poeta o al escritor de lo que ha sido su contexto o sea eso es vital el contexto es vital pero también no puede separarlo de de quién es él o de quién es ella tienes que saberlo ¿te fijas ahí? entonces eso también ayuda un poco a darle mayor profundidad al estudio sí claro hablamos de una poeta una mujer que era muy controversial en sus tiempos además una bohemia que le contaba el bosco este bar bohemio de los noctámbulos de esos años era medio peleadora decían que era boxeadora cosa que no era cierto sino que simplemente si la provocaban y la ofendían se defendía con un puñete cosa que podría ser muy útil en realidad para cualquier mujer ¿no? ahora están estudiando la defensa personal sí vamos a la parte precisamente esa porque tú identificas dentro de la poesía de Estela Díaz Barín una perspectiva de género sin embargo ella nunca fue una feminista militante nunca y además de eso cuando le decían poesía de mujeres ella decía no, la poesía es una sola entonces ¿dónde reside esta perspectiva de género? sería interesante que nos lo explicara mira yo partí de una de una acepción o de una de una una oración muy determinante de Nelly Richard que decía la literatura tiene género y yo me pregunté la literatura o sea la poesía tiene sexo o sea podemos definirla como poesía feminista como poesía en fin de las disidencias etcétera etcétera hay poesía social hay poesía social muy fuerte ahora ella traje esto porque es una cosa pequeña que salió en un en un texto que sacaron las chicas justamente jóvenes poetas ¿entiendes? y dice él al respecto de tu pregunta yo tengo que decir una cosa nunca en la vida perdóname que te lo diga nunca en la vida ningún hombre crítico ninguna mujer crítica ninguna mujer crítico dice ella se había preocupado de escudriñar en mis cosas ahora recién lo están haciendo y que no lo están haciendo son las mujeres las mujeres con todo el celo que se les atribuye ahora ella con respecto a la poesía decía no hay poesía de mujeres poesía de hombres la poesía es un sentimiento y nace así ¿no? por eso que me interesaba a mí ahora con respecto a tu pregunta en particular yo utilizo la perspectiva de género para analizarla o sea como una herramienta de trabajo para filtrar sus para filtrar su poema es decir yo me preguntaba como decía Nelly Richard ¿dejamos nuestras huellas de género en esta poesía? ¿dejó Estela Díaz Barín su huella de género en esta poesía? y eso fue justamente la parte que tenía que ver con esta herramienta de crítica literaria que es la perspectiva de género por lo tanto tenía que encontrarla entonces me voy a permitir con el permiso de todas y todos y también de Marcela que veo que ahí es pero está ahí al lado para poner orden y tiempo afortunadamente en lo digital el tiempo pierde su relación lineal ¿eh? el tiempo ¿qué es mañana? ¿qué es tarde en lo digital? ¿qué es mañana? ¿qué es la próxima semana? si empieza a dar vuelta ¿eh? y el tiempo virtual fíjate hace un gran aporte para vencer ese tiempo lineal bueno voy a leer me perdona el profesor Mario Gatica la palabra justamente se lo pedí a él porque no traía los pruebas para explicar exactamente dónde aplico la perspectiva de género la palabra una sola será mi lucha y mi triunfo encontrar la palabra escondida aquella vez de nuestro pacto secreto a pocos días de terminar la infancia debes recordar dónde la guardaste debiste pronunciarla siquiera una vez ya la habría encontrado pero tienes razón ese era el pacto mira cómo está mi casa desarmada hoja por hoja mi casa de pies a cabeza y mi huerto forado permanente y mis libros como mi huerto ojeado hasta el deshilache sin dar con la palabra se termina la búsqueda y el tiempo vencida y condenada por no hallar la palabra que escondiste porque hago esta hago esta mayor énfasis que escondiste es decir se supone que aquí hay un pacto hay un pacto secreto entre dos niños porque fue en la infancia y guardaron la palabra entonces ella decía que ya la iba a encontrar pero en realidad el pacto era que eso tenía que estar como secreto la buscó ahí explica la buscó en medio de los cajones en los árboles te fijas recorrió su casa de pies a cabeza y mi huerto y sin dar con la palabra se termina la búsqueda y el tiempo vencida y condenada por no hallar la palabra que escondiste bueno ¿cuál sería la perspectiva de género acá? la perspectiva de género que en mi caso apliqué con respecto a este este poema que es un poema como dice Mario Gatica fundante en realidad muy especial muy importante nosotros decimos desde el feminismo es la palabra del hombre el lenguaje es creado por el hombre y si nos remontamos al cristianismo y al génesis veremos que Dios ¿cierto? le dio esa tarea a Adán él tenía que ponerle el nombre a las cosas y si tú lees los textos que tuve que leerlo ¿no? si tú lees los textos por ejemplo vale la pena mencionar acá por último su poema la palabra y recordar el evangelio según San Juan de acuerdo al cual en el principio existía la palabra y estaba con Dios y la palabra era Dios y la palabra era Jesús ellos eran los dueños de la palabra por lo tanto nosotros a mí me tocó dentro de la tesis entrevistar un profesor de la Universidad de Chile profesor titular de literatura Manuel Alcides Jofré que desgraciadamente murió hace muy poco se le preguntó a él ¿cuál es el canon? el canon está dictado por quien es el dueño de la palabra del lenguaje y en eso él decía y el lenguaje es dueño el hombre y el canon lo establece él lo decía sociedad patriarcal pero yo lo voy a agregar en la sociedad patriarcal lo establece el patriarca el hombre la voz de jefe ¿ya? y que todavía existe el sistema patriarcal claro renovado como tú quieras pero si nosotros revisamos las leyes de la estructura de la constitución está marcado por ese sello entonces la palabra no la pueden encontrar las mujeres las palabras nosotros tenemos que escribir con las palabras prestadas y por supuesto no la vamos a encontrar y encontrar la palabra como decía Marcela Torrejón en su inicio ella era una poeta de la trascendencia y de lo absoluto buscaba la esencia la esencia aquello abstracto y la palabra es abstracta ¿entiendes? es esencia entonces ella buscaba y de verdad ella lo dice fuera del poema estaba vencida y condenada porque no iba a encontrar esa palabra que fue guardada en un pacto cuando niños en la infancia con otro tú por eso dice que tú escondiste en realidad él se supone que ese otro que escondió la palabra era un hombre ¿te explica? era un niño era un joven ¿te explica? entonces bueno esas son las cosas que uno va buscando para poder entender desde la perspectiva de género que es una herramienta de análisis que es la crítica literaria más actual en realidad que incluso que ha sido valorada por muchos críticos literarios como una crítica realmente que investiga sobre esto del lenguaje en cuanto a una sociedad que ha estado dividida binariamente ¿entiendes? y de qué manera esto se interpreta dentro del poema eso tú nos estás enseñando a leer con otra mirada a buscar en la poesía otros significados y eso es tremendamente valioso y eso es una invitación fantástica a que leamos los poemas de Estela y que busquemos precisamente allí te agradecemos muchísimo Rosa que hayas te hayas dado el tremendo viaje de venir desde Valparaíso para que conversemos acerca de Estela Díaz Marín yo sé que el tema te emociona y yo creo que hemos sembrado una semilla entre nuestros estudiantes para aprender a conocerla más para conocerla un poco más a través de su poesía no a través del mito a la mujer peleadora ahora no está todo eso bien ella por ejemplo dejó de escribir durante la dictadura dejó de escribir acuérdense ustedes que su primer libro fue el año 49 ese fue el primer libro editado su segundo libro fue el año 53 estoy hablando de 1900 1949 era una mujer joven tendría cuando lo publicó 21 22 años pero ese libro que es Razón de mi ser el primer libro es un libro hermosísimo realmente para mí es el mejor y después viene el año 1953 el hombre fósil o sea no sí y otros poemas después viene el año 1959 tiempo medida imaginaria después viene el último los dones previsibles en 1992 o sea posterior ya al periodo de la dictadura ella era una poeta muy exigente en realidad y no escribía cuando algo no le gustaba era tan exigente que la verdad es que emudecía en realidad y yo le contaba a Marcela que la arenera es un poema que no está incorporado dentro de mi tesis porque yo no lo conocí ustedes saben que cuando yo decidí estudiar la obra me fui a la biblioteca nacional acá en Santiago y su primer libro no estaba estaba solamente el segundo el tercero y el cuarto claro porque lo editó cuarto propio el cuarto los demás fueron casi prácticamente autodiciones ¿no? entonces ese primero tuve que buscarlo con la familia y ahí no estaba la arenera tampoco no estaba la arenera entonces tampoco tenía mayor pero ella escribió cuatro libros y si pudiéramos resumir esos cuatro libros suman en total 52 poemas o sea eso nos dice algo que es muy importante que lo decimos también dentro de la mítica literaria feminista que la literatura en este caso la novela el cuento la poesía el propio teatro ¿no? aquí no estamos no nos tenemos que ver desde la mirada de la producción o sea no nos tenemos que mirar con el sentido de mercado sino que porque generalmente se dice ¿cuánto ha producido? ¿cuántos libros tienen? si esto no es una moledora de carne no es echarle así a la fundidora para sacar los libros entonces es lo que por ejemplo yo siempre saco como ejemplo Juan Rulfo que el trabajo de Juan Rulfo el literario su novela son muy pocas y es muy corto además entonces sacarnos ese tema y pensar masticar un poco más lo que estamos escribiendo ¿no? pero no puedo dejarte aunque me pone me pone términos no lo voy a aceptar soy siempre también como la estela beligerante y además no lo voy a hacer mira hay una cosa que yo pude reconocer como en estela que es muy importante dentro de la perspectiva de género miren ella decía yo soy la fuente pequeñísima pero soy la fuente y por eso es que hay mucho terror porque la soberbia es un pecado y eso te lo machacan todas las religiones cuando yo era chica yo dije Dios Dios no existe por lo tanto el hombre salva al hombre que yo gritara esto en las iglesias de mi pueblo produjo ciertos inconvenientes porque ella dijo yo no creo en Dios Dios no existe pero ella decía yo creo en la Virgen de Lourdes ¿entiendes? entonces eso une a esta poeta con los poetas de toda esta época de la tradición de la cultura de la poesía moderna lo une con César Vallejo la une con Vicente Huidobro porque Vicente Huidobro si ustedes leen su poesía que es bastante críptica en realidad pero hay libros que analizan entonces ahí pueden leerla Vicente Huidobro renuncia a Dios también y dice que acuérdense que todos estos poetas están en contra de la teocracia en contra de esa idea de Dios Dios no existe entonces y fue un poeta romántico el primero que lo dijo antes que Nietzsche cien años antes bueno entonces desde la perfecta bueno o sea Vicente Huidobro cree en la Virgen también como salvadora César Vallejo todo el mundo creía que era un poeta religioso pero no él es militante comunista entienden esos tiempos y un poeta maravilloso que también yo les recomiendo que lo lea porque realmente es hermoso bueno dice entonces ¿qué es lo que dije yo? para no demorarme tanto ¿no es aventurado entonces decir que en tanto sujeta ella le arrebata el papel protagónico y ese privilegio a Dios y a Cristo y por añadidura a los hombres ella es la fuente yo lo vi desde la perspectiva feminista el sol es un símbolo masculino en las religiones antiguas ese ha sido el camino la ruta y la luna era el símbolo de la mujer ¿ya? la luna no tiene luz no tiene luz propia la luna refleja la luz del sol ¿ya? pero Estela Díaz Barín dice yo soy la fuente pequeñísima pero soy la fuente y por eso es que hay mucho terror es decir decir la fuente aunque pequeñísima como ella dice y rabia luz tiene luz propia luz propia ella recrea su propio sagrado como una hablante mujer una estela Eva subversiva recrea la historia bíblica en varios de sus poemas entonces decir que ella es la fuente que ella es la fuente significa que está alzándose en contra de esta mirada patriarcal yo también soy luz yo también puedo irradiar luz ¿ya? entonces ella tiene un escrito muy bello que dice ella es de la noche y su libro Razón de mi ser que es bellísimo ella habla siempre desde la luna para finalizar son un, dos, tres, cuatro diez líneas ¿ya? si las voy a leer porque así si no quien no me reta me reta diez Marín reconoce bueno yo a los cabros allá en la universidad de Praña Anche les digo ustedes me tienen que pararlo más porque a mí se me van los pavos entonces empiezo a hablar de se me va el tema bueno como el deseo de lo absoluto dice ella lo que nunca llega a darse ella lo reconoce ella reconoce que no va a poder llegar a eso nunca repite Estela por eso admite en su poema vencida y condenada por no hallar la palabra este es un reclamo que cruza toda la poética de las mujeres escritoras así como Alfonsín Estorni en su soneto El Ruego en donde quiso poner ella los nombres pese al encargo que Dios le hizo a Adán el primer hombre porque en la cultura occidental la palabra pertenece al primer sexo y Estela Díaz Barín le disputó ese privilegio a ese Dios occidental eso muchas gracias les invitamos bueno antes de partir vamos a conocer un documental que realizó el profesor Luis Maldonado algo muy breve de dos minutos que nos muestra en imágenes quien fue Estela Díaz Barín pero antes de eso también quiero invitarlos a que lean la poesía de Estela la encontrarán en el sitio memoria memoria chilena pueden bajar dos de sus más importantes libros que son dones previsibles y tiempo memoria razón de mi ser no está pero está el otro está tiempo así que bájenlo y ahí van a poder leer la poesía de Estela entre paréntesis Estela y a propósito decía yo soy alcohólica fumadora y surrealista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!